Este es el noticiero de la mañana El único que dice lo que le da la gana Después de un corte regresamos Con lo más completo de lo que soportamos Oye y salió libre de culpa Diez millones dio mágico por disculpa Papulearon a otro indocumentado Fue en defensa propia Dijeron los del jurado Se dio a la fuga el expresidente Con lo que le quitó a toda su gente Juegue en un casino en Monte Carlo Y bebe champán Y aquí nadie va a juzgarlo Va a nevar en Haití Y hay bajo cero en Puerto Rico No salga usted de allí Que el tráfico está en la hora pico Y hay más smog que en Chernobyl Abrace a los suyos y aferrece Que aquí no es bueno el que ayuda Sino el que no jode Acuérdese El Vaticano prohibió los anticonceptivos Prefieren niños con hambre que un preservativo Y las cigüeñas trabajan a dobles turnos Pensarán abrir Sus cruzales en Saturno El fútbol gana terreno en los Estados Unidos Quieren cambiar la estructura pa' que tenga sentido Hay que agrandar las porterías Y ocho tiempos fuera Pa' vendernos porquerías Se cree que el chupacabras es un caso típico Producto de la mixtura entre dos políticos Es un depredador furtivo Habrá se visto Semejante parecido Y va a nevar en Haití Y hay bajo cero en Puerto Rico No salga usted de allí Que el tráfico está en la hora pico Y hay más smog que en Chernobyl Abrace a los suyos y aferrece Que aquí no es bueno el que ayuda Sino el que enojo de acuérdese Si le hemos parecido Amarillistas Disculpe usted No hubo noticias Optimistas Y va a nevar en Haití Y hay bajo cero en Puerto Rico No salga usted de allí Que el tráfico está en la hora pico Y hay más smog que en Chernobyl Abrace a los suyos y aferrece Que aquí no es bueno el que ayuda Sino el que no jode Acuérdese Hasta mañana No salga usted de allí